¡Hola! Yo soy Anita Belén. Estamos compartiendo las más ricas recetas por internet. Hoy vamos a preparar mi receta favorita. ¡Chao, kids! Con el microondas, derrite la mantequilla y el chocolate. Aparte, combina la harina, la sal y el polvo de hornear. Y en otro recipiente, combina la leche y la vainilla. Es hora de usar la batidora. Mezcla los huevos con el azúcar. ¡Bate muy bien! Después de 5 minutos, agrega el chocolate. Incorpora la harina y después la leche. Colócalas más en un molde engrasado y hornear. Están listos tus negritos. Ahora vamos a darle la vuelta a la receta. Hagamos unos deliciosos negritos con cheesecake. Bate queso crema, sal y azúcar, seguido por un huevo. Y bate que bate. Colócalos sobre la masa de los negritos y después del horno, tus negritos estarán listos. Ahora coloquemos galletas de chocolate en la masa. Mientras van al horno, hagamos una rica crema. Bate queso crema, margarina y azúcar impalpable. Agrega galletas molidas a la mezcla. Y decora con otra galleta. Puedes reemplazar las galletas molidas por mantequilla de maní. Decora con maní, chocolate y listo. Brownies de chocolate y maní. Si no alcanzaste a copiar todos los pasos de esta receta, es momento de que agarres un celular y empieces a seguir en nuestras redes sociales. Está delicioso. ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No!